Loco, ¿será que me estoy en un pongo y me matan de todos los lados? Tengo que estar viendo tres lados. ¿De dónde mierda lo tiran los humos? Tengo que ver acá. ¿Me carto en todo el site o qué estúpido? ¿Realmente lo que tienen que ver? ¿Tienen que tirar los humos? O sea, tienes que tirar los humos antes de que pasen, no cuando ya pasaron, pendejo. Yo que tengo la culpa que la rey se vaya a rullar como estúpido y no mate a nadie con una ulti. ¿Y eso qué es lo que tiene que ver? Miren quién sabe qué verán, loco. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasa, loco? ¿De tu parte? ¿Qué pasa, loco? 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 ¿Cómo estás, loco? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? ¿De verdad es que esté mirando? O sea, que yo, tú eres ahí, y yo no sé ver, estúpido de mierda. ¿Yo te voy a de pulpar al que deuda es bien, estúpido de mierda? Mira, ve ahí a ver si ve es pucha. Gracias. Bueno, está en Pato.